De la ficción a la realidad. En Argentina, una banda de narcotraficantes operaba en la periferia de Buenos Aires bajo el nombre de La Casa de Papel, en alusión a la serie española de televisión. El grupo actuaba bajo las órdenes de dos individuos que fueron detenidos en diciembre. La policía logró desarticular la banda gracias a la intervención de 20 líneas telefónicas en los centros penitenciarios. En el allanamiento fueron encontradas estas máscaras, las mismas que utilizaron los actores en la serie de Gran Éxito en Argentina. Los 10 integrantes que fueron apresados no robaron el dinero de la forma en la que lo hicieron los actores de la serie, pero sí se encargaban de custodiar a las personas que efectuaban la venta de drogas. De los 19 operativos que se realizaron en seguimiento de los movimientos de la banda, se incautaron más de 2.251 dosis de clorhidrato de cocaína, 4 kilogramos de sustancias de corte, varias armas y dinero. Los operativos estuvieron a cargo de integrantes de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Martín, en conjunto con efectivos de la Policía Federal Argentina.